Música Por eso wey No mames, me bajaba un verguero a la puta vida y con eso de que ratito se me puta lagué al juego wey Me estaba teletransportando en la puta zona wey Es el pedo wey Te va a caer casi el ultimo Estas en la orillita y luego estas mas afuera y luego estas mas adentro y luego ya de repente ya estas disparándole la pinche cobertura Ah ya, esta mal de conexión entonces wey A mi si me pasa pero nada mas al principio wey Aja al principio y ya despues casi no wey Si ya despues, hace rato como te moto chepan Si wey, poca madre Dale Ibarra No mames, asesinaron a Shakira Tehuacanera No mames Si wey No mames Tordera Me Antronautica, orquíantronautica Ah, las pusieron a las tres juntas Tore, marquen Marquen, marquen Marquen, marquen Marquen, noxen W Va, va, va Caliente ni se siente Ah, pero ese si lo marco en nox Y pero noxen Te he ganado Te he ganado yo, mi cuñado Te trae odio, garocho La próxima marca no se ve Nos traemos gente, eh No? Traemos un chingo, we Yo no veo a nadie No mal, we, puta madre Esto me regreso Puto lagazo de mierda Sale, sale, sale De mierda, esta puta casa no tiene ni balas ni nada Ok, con esto no conforme Uy, chiquito mi combo Tengo dos rifles de casa que quiero Quiero haber dicho lo que dije 10, 2, que? Rifles de casa, wey Nivel verde, wey Tore Tengo mis escudos, quien quiera Tore Yo estoy al tope Esta puta arma no sirve, cabrón Quiero una escopeta Bueno Hay que irte a todos Aquí en todas las cifras Cajitos es que el ony lleva monito Parece que no Puede el carro Puede el carro Bien, bien. Vamos muy bien. Chavos, tengo mis escudos. Tengan por ellos. Acá los dejo, güey. Ya tenemos todos, güey. ¿Ya? Ya va a estar. ¿Ya? Ya, güey. ¿Dónde está? Voy a agarrar estas, güey. Voy a agarrar el escudo. Llevo el escudo. Este... Pásame a... Cofre. Cofre. Entonces, llévate esta, güey. Te dejo esta si quieres, güey. Dejo una sola aquí, la de casa, azul. Y hay un rifle verde ahí. A menos que alguien se quiera llevar el botiquín, güey. Ahí yo no tengo espacio, güey. Ahí yo no tengo espacio. Yo tampoco, güey. Que te diga. Alguien llevese los mini escudos. Ya me llevo los mini escudos. Ya los tengo, güey. Ya me llevo los mini escudos. Tengo 10 mini escudos. Ok, entonces vengo, güey. Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo. Te llevo el mini, el botiquín, güey. Su madre. Tengo 10, güey. Si a la verga, quiero que el pinche cambie de velos. De poder. Jajaja. 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 Yo registré el full Yo registré dos casos Hay otra casita acá wey Hay dos pinches municiones porque lo haces falta No hay que avanzar al punto por favor Está cerca el punto wey Está cerca el punto y aparte falta este... El conteo para que se cierre Para culero porque cierras? No quiero Yo estoy de este lado en el camion Ahí está un escudo grande No me estoy hasta acá wey, ahí voy Mira que viene el camion Me pasa algo quince putigolfa Mírale Me pasa Daxer no te... No voy a venir aquí wey Ah tu me echas, tu panic estaba bien lejos Si wey, ¿cómo sale? Soy yo wey, aquí va En la casa wey Allá, en la casa Si dejan a alguien de ustedes derribado a uno wey Me dejan mas alto con un Q100 tirador wey Este Daxer De esta casa De ahí de que vendas De aquí lo bien de Rebeca Repipi Escuchan disparos en pisos En pisos si Ahí se escuchan disparos Ah, te voy a decir que aquí estaba looteado Ahí viene gente, gordillo, gordillo, gordillo Nuestra espalda, nuestra espalda wey Nuestra espalda, nuestra espalda wey Simón, simón, simón ¿Esta espalda de que lado? Aquí wey, neneo wey Ya construí, ya me vieron eh Por N wey Si, 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 a hue 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 No hay pedo wey No hay pedo wey Está corriendo Está corriendo Hacia atrás, baila Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé, lo bajé Igual, mejor va por sus compas wey Aguas Tenemos mas gente Esos compitas wey Esos compitas wey Ahí donde lo bajaron Quédate wey Gordillo, aprésame tu pochero atirador wey para matarlo Aguanta Aguas Aguas No, 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 presta Me tiran a matar, chico Oye, hay dos wey En la marca hay dos A la verga wey Ahí está wey A ver si me lo cuenta wey Ahí están arriba todavía Me construyo Ha subido la bombaña Vamos a subir todo ¿Para dónde wey? Oye, de abajo, disparos con paddy Si wey, sacate con otro wey Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra Acá hay otra, acá hay otro Conmigo hay otro Aquí está al lado del pino, al lado del pino Al lado del pino, al lado del pino No la bajé wey No, 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 no Aguas No wey, me bajó, hay uno conmigo No, 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 no Es que matamos el de acá arriba wey No hay pedo wey Me chingados wey No me chingados No, no me chingados No me chingados No me chingados No hay pedo wey No, no hay pedo wey No hay pedo wey Ah mira, aquí hay sorbetas para acabar mi escudo Cuenta, primero ponte un mini escudo Vente, vente Ah su madre Acá eran 28 wey, se los sacamos wey Si wey Pero hay que darnos prisa porque el punto ahora si esta bien lejos Igual yo si hay saltadera Se va lenta la... El culo va a... La saltadera ali Eh no, tengo trampa Ya llevo quince ventas wey, ahí te veo Ya llevo quince ventas wey, ahí está wey Ya traigo bidon wey, a mi no me vale madre wey Traigo botiquín y bidón wey, si que literal no va a valer madre los centros wey No nos vemos gente aquí wey, poderosa No nos vemos gente aquí wey, poderosa No nos vemos gente wey No nos vamos a pasar por ahí medio de todo Pero están seguros que no tienes wey No saltadera no, no tengo trampa No wey, saltadera yo no tengo 3, 2, 3 trampa wey Ya igual Que no nos agarren ni la parte de la guardia A piscala ¡Squite! Mira, ya, 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 ya... ¿Squite? Sí Un minuto y media Nosotros llegamos en un minuto El agua esta looteado Escopeta táctica tarde, quien quiera Tengo una violeta N Hay un... Cual se va, mal Un drop, un lobito Quieres que lo marque? No no, para que? N Hay construcciones Hay gente aquí, al frente No tengo nada para distancia 65, 65, en esas granjas Vente, ¿dónde? Sí, güey Ah, pero los que están en granjas, no Puede que se dejen venir para el drop Sí, dejan los que se ven, chido Dejan los que se maten, perros Ok, se va a cerrar todos en las granjas, güey Ahí está, güey, en las granjas, te dije ¿Por qué crees? Lo voy a cerrar acá Atrás de nosotros Atrás de nosotros, güey Aquí, aquí, aquí Hay una asaltadera, güey, ya tenemos jumpat ¿Dónde? ¿Dónde? Aguanta, aguanta No, güey, pero ya lo perdí, güey, ya lo perdí Parale, con todo Ya lo perdí, güey No, güey, traigo silenciador, güey, si ya le disparo no hay pedo, güey No, güey, no hay nadie, güey No, güey, no hay nadie, güey Si no, ahorita los hubiera visto ocurridos, güey Ah, pero ponte el pezón No Me ponte un mamel No mames, va a cerrar la puta granja, güey Bueno, quedan... 12 Si Gordilla, dejaste tu especial de casa, ¿verdad? Ya se fue Ya se fue No quiero lanzarme, no sé si hay gente arriba de esta casa Vente, vamos a meternos al punto ¿Qué? 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 De Panic, ve a mi pantalla y si tengo gente para ahí les dices, ¿no? ¡Quiero que no! ¡Nee! Caen dos side drops, wey, atrás de ustedes Son dos muy juntos, wey Ya cuando queda muy poca espacio los avientan juntos, wey ¡Hay gente ahí en frente de ti, gordillo! ¡A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡Ahí enfrente! Ya los viste Ahí, hay gente con gordillo Por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda En la E Como más que me dejaste afuera Y hay otros en ese wey Pero están construyendo wey Yo tengo, yo tengo wey Chíngate un mini escudo gordillo ¿No tienes? Ya, ya se está tomando wey Ya, ya se está tomando wey Ya vamos 4 contra 7 Pon la salteadera Ahorita ponen la salteadera Avisas cuando la pongas Van 2 wey ¿Quieres que la ponga? Hacia allá Pero va a ser sobre ladrillo wey Vamos contra 4 wey Si no es que 3 contra 1 wey Y nosotros 3 Ya se va a pasar a cerrar esta madre Aquí tenemos uno atrás wey Va bien tocado, va bien tocado, va bien tocado Va bien tocado Buena Ay chiquito Pobrecito Mira, mínimo me dejó espacio para chingarlo Y me pinche vidal En ese 3 contra 3 Entonces Hay que empezar a mover no En la zona Ya quedan 3 contra 3 wey 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 Ya te pongo el launch pad wey Voy a empezar a construir eh Rockstar, tienen saltadera wey ¿Para qué te bajaste? Como no wey Si dijeron Aguantenlo Vámonos 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 Brinquen 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 Porque ustedes ya los Ya los vieron Uy güey ¿Donde? ¿Donde? ¿Casi en la saltadera? ¿No está? La puta zona, wey, allá están, wey No, wey, ya la No, wey, ya la tiraron, wey Gordillo, voy a reventarles eso, wey No vayas La mamá hace, Gordillo Ya la van a reventar, wey Bueno, pusieron base, wey Les voy a reventar la torre, wey Gordillo, estaba tirando otra dos, wey La verga, perros, muero banco Se grabó toda la partida Todo bueno, gatos Todo bueno, gatos